Y es que en esa época se untaba ahí, Manuel, el tío Manuel, que en paz descanse, tomate, ¿sí? ¿Te ayudó mucho el tío Manuel? El Manuel me hizo de que cambiase el toque de Pago de Lucía a tocar del Polígono del Sur y Amador, ¿me entiendes? Mi sello, mi sello salió gracias a Manuel, porque él me dijo que, me dijo, Raimundo, tú tocas muy bien, dice, pero olvídate de Pago, me dijo. Claro, me lo dijo, y yo, a lo primero dije, ¿qué pasa aquí? No, Manuel me adora a mí, es verdad, y nosotros queremos mucho a Manuel, mi familia entera, ¿sabes? En mi casa, todo el mundo, sí, hasta las hormigas que están, que de ahí, los insectos y todo lo que hay por aquí, lo que venga, quiere a Manuel, de verdad. Amén, amén, mole. Y yo me imagino en esa época, tío Mundo, que se untaba ahí el tomate, camarón, tú y Manuel, y podías echar los cuatro juntos en algún momento. Claro. ¿Pasaba eso? Claro, claro que sí, hombre, y con el rafalillo también, claro, sí. Y se untaba ahí los cinco, ¿y qué hacía? ¿Y de qué hablaba ahí ustedes? Pues, con camarón podías hablar un poquito, si no sé, no te querías. Con camarón tenías que estar calladito, hacer música, escuchar música y hablar poquito, ¿sabes? Sí, sí, porque como viera a camarón, o sea, que en paz descanse, que hablara mucho, le diría, quítame lo de aquí, quítame lo de aquí, no quiero verlo. No, porque se incomodaba, o si quería matarlo, le dice, José, que me encanta, ya te lo has cargado, ya lo matas, lo matas. ¿Se enritaba con eso? No, no es que se enritaba, que no podía, no podía, se ponía malo. Fíjate, madre mía, mi alma. Se ponía malo, tío. Qué cosa, qué cosa eso. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás, no hay dos fuegos iguales.